Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Disparas aquí. Pues sí, seguimos con el 0-0. Y devuelven la pelota al centro. Aprovecha el espacio abierto. Tremendo centro. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. ¡Qué gran juego de piernas! Ahora buscan meter el balón. Impresionante tapada. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí. La patea hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se le tenía la noche. El árbitro pita es el final del primer tiempo. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del rival. Nos vamos al descanso con un 0-0. Volvemos a las acciones. Deportivo Cali. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala. Pero si juega con enjunde y propósito, no puede darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Desvían hacia arriba! Intenta alejarla de la zona de peligro. ¡Prueba! ¡Vaya parada increíble! ¡Notable! ¡Enorme el portero! Increíble cómo llegó a sacarla. Ese era un gol inminente. ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! ¡Por fin la clavaron! ¡Y ahora pueden despegar! ¡Un excelente coro de córner! ¡Y qué gran cabezazo! ¡Mostró mucha fuerza y con postura! ¡Muy bien, pero muy bien jugado! ¡Se rompe! ¡Se rompe el empate! ¡Es 1-0! No sé qué les habrá dicho el entrador en el vestidor, pero sencillamente funcionó. Está en uno por cero. Vá hacia el extremo izquierdo. Esto sí que estuvo fantástico. Están buscando penetrar. Qué bien la paró. Tiene un largo trazo hacia adelante. La ha recuperado Teófilo Gutiérrez. La maneja en largo. Va luchando codo a codo con su marcador. Fue fauleado y consigue el tiro libre. No hay que perder los nervios. El árbitro tiene que hablar con los jugadores y pedirles un poquito de calma. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisibles. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Al final todo se reduce a ese error cuartal. Y me piensa a veces se quedaron así los partidos de fútbol. Lamentablemente. Que ambiguo es la justicia. El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate. Y ni modo. Acabaron perdiendo. Después de esta emocionante jornada nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Marti Moli. Buenas noches.